Mire, este día ciudadanas y legisladoras manifestaron su respaldo a la iniciativa 3 de 3, que busca evitar que agresores sexuales, violadores o deudores alimentarios asuman cargos públicos. Esta es la información. Acompañadas de colectivos feministas, diputadas integrantes del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, reiteraron su respaldo a la iniciativa constitucional denominada 3 de 3, para evitar que agresores sexuales, violadores o deudores alimentarios asuman cargos públicos o participen en la toma de decisiones de poder. Sentar las bases para que en la Constitución, en el artículo 38, esté claramente establecido que no podrá estar en ninguno de los tres órdenes de gobierno, en ninguno de los tres poderes, un violentador, un agresor, un deudor alimentario. La 3 de 3 es la ética en la política, es eliminar todo agresor, hostigador o deudor de pensión de los cargos públicos y de los espacios de representación. En conferencia de prensa, informaron que la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales será dictaminada en los próximos días para que pueda publicarse antes de que inicie el proceso electoral de 2024. Los aquí presentes grupos parlamentarios estamos comprometidos a que salga adelante el 26 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales para que en breve, sin que termine el mes de marzo, pase al pleno de la Cámara de Diputados. De tal forma que para principios de abril ya el Senado tenga esta minuta. Que si no logramos que salga antes del mes de septiembre, definitivamente no habremos concretado nuestro propósito. Y el propósito es claro. Por un lado, que ningún violentador llegue al poder, y por otro lado, que recuperemos la dignidad de lo que implica el ejercicio de la política. Fue el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, quien confirmó que será a fin de mes cuando se dictamine esta iniciativa. La comisión la vamos a volver proyecto de dictamen y a fin de mes vamos a ir a discutir esto en la Comisión de Puntos Constitucionales y para como les estoy contando, pues es muy probable que tenga prosperidad. Agregó que este miércoles a las 9 de la mañana se reunirá la junta directiva de esta comisión para enlistar el tema para la próxima reunión ordinaria. Informo para Noticias del Congreso, Araceli Velázquez.